Manejo manual de cargas ley 20.949 En mujeres el peso máximo que puede levantar, transportar, arrastrar, cargar y sin ayudas mecánicas es de 20 kilogramos, mientras que los hombres pueden manipular en caso de que no existan ayudas mecánicas disponibles un peso máximo de 25 kilogramos. Por ello, previene la aparición de lesiones musculoesqueléticas producto de un mal manejo de cargas. Ejecuta correctamente las medidas de seguridad definidas para la operación. Sigue las medidas de control para no realizar un mal manejo de cargas. Levantamiento de cargas. Recuerda que cuando realizas bien un levantamiento de cargas, previenes el riesgo de lumbago. Realiza un correcto levantamiento. Agállate con el tronco recto y flexiona las rodillas. Acércate a la carga. Tómala. Aprieta el abdomen. Contrae los brazos e inicia el levantamiento con los muslos estirando las rodillas y apretando los glúteos. Transporte de cargas. Para un correcto transporte de cargas, previene el riesgo de lumbago. Revisa la disponibilidad de un carro de transporte. En caso de no encontrar alguno disponible, no debes transportar una carga en tus brazos si ésta supera lo dispuesto por la ley. Verifica que la carga es estable y que podrás ver el camino mientras la transportas. Toma el objeto con ambas manos en una zona segura de agarre, cerca del cuerpo. Además, chequea que el camino esté despejado y en buenas condiciones. Empuje o tracción de cargas. Previene la aparición de lumbago y lesiones de hombro. En vez de traccionar una carga, prefiere empujar con el tronco lo más recto posible y las manos por debajo del hombro. Manejo manual de carga grupal. Dos trabajadores. Si la carga supera tus capacidades de fuerza muscular o si la carga supera lo estipulado por la ley y no existen ayudas mecánicas disponibles, podrás realizar manejo manual de carga grupal con dos personas si la carga no supera los 35 kilogramos. No olvides que la carga debe permitir el correcto agarre y favorecer una buena postura del cuerpo, donde los trabajadores deben ser de la misma talla aproximadamente, para un manejo equilibrado y coordinado entre ambos. Promueve el autocuidado y realiza correctamente el manejo de cargas según lo indica el manual de cargas, respetando las medidas mitigadoras de trastornos musculoesqueléticos.